¿Quién fuera el colorete? ¿Quién fuera el colorete? ¿Quién fuera el colorete? ¿Quién te quita para un etario? ¿Y quién fue la detergente para lavarte de la frente? ¿Lolo pan? ¿Quién fue ilusionista para borrarte de mi lista? ¿Y quién fue la domadora para enseñarte a no salir de su corazón? Mejor nada sabroso que ser que es sababoso Llega la masita así que te vamos a... Parando de vecindario y siendo millonario Podrías con tu espino consegarte a conquistar Mejor nada sabroso que ser que es sababoso Llega la masita no te haga derogar Parando de vecindario, corriente y ordinario Para salir conmigo Primero aprende a hablar ¿Quién fuera tu loneta para necesitar tus cachetes? ¿Quién fuera caramelo para así tu boca por endulzar? ¿Quién fuera pelorito para armar tu caminito? ¿Quién fuera tu patita para tallar tu cañita? ¿Quién fuera el caminito? ¿Quién fuera el visionario para quitar tu lonacario? ¿Quién fuera detergente para la barca de la frente? ¿Quién fuera el funcionario para quitar tu lonacario? ¿Quién fuera el ilusionista para borrarte de mi lista? ¿Quién fuera la domadora para enseñarte a no salir de tu corazón? Mejor nada que sabrosa que siempre es amaboso No te hagas mamacita no te hagas derogar Parando de vecindario, diciendo millonario Podrías con tu espiro consiguiendo conquistar Mejor nada que sabrosa que siempre es amaboso No te hagas mamacita no te hagas derogar Parando de vecindario, corriente y ordinario Para salir conmigo Primero aprende a hablar Parando de vecindario, corriente y ordinario